Cazando azucas de los mares del mundo, venciendo en tu lucha la tempestad y a todos los puertos gloriosas llegaste como embajadora de leal la amistad y fuiste la escuela de nuestros marinos, que ansiosos viajaron en pos de instrucción dejando en la patria a sus seres queridos, tu vuelta esperanza con honda emoción vieja fragata sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión hoy que serena descansas, yo quiero abocarte con esta canción vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tiene en tus viajes de estudo y de paz quizás hoy añores los días aquellos, cuando era tu signo viajar y viajar y sientas nostalgias de puertos extraños, y quieras de nuevo los mares hurgar pero no te inviertes o nave gloriosa, que ya tu destino supiste cumplir y en premio a tu hazaña tu nombre querido, eternamente habrá de vivir vieja fragata sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión hoy que serena descansas, yo quiero abocarte con esta canción vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás toda la historia brillante que tiene en tus viajes de estudo y de paz pero también hay un lugar que también hoy que serán los mayores de las palabras que debes cruzar y de las palabras que están ayudando a tus viajes de estudo y de la historia i canto a tu traer a miемся estar en tus viajes de estudo y de la historia